Música Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a The Legion of Zelda, tu esprice, el crepúsculo de la princesa, a celderos y celderas, un saludo muy fuerte a todos, aquí fue donde dejamos el anterior capítulo, cogiendo aquella última letra para el libro, he colocado aquí la estatua, aquí al ladito, y he saltado aquí para coger el cofre, que tiene rupias, nada más, 100 rupias puede que eran, así que haciendo esto, nos vamos a tener que ir y teletransportar, creo que tengo todas las palabras, creo, y como creo en ello, pues, me voy a teletransportar, nos vamos a teletransportar aquí, a la ciudadela de la Nairu, para coger el... la última técnica, que está aquí, el puntito amarillo, aquí lo veis, está en la puerta del castillo, así que nos vamos a teletransportar allí, gente, creo que tengo todas las letras, eh, creo, no estoy seguro, pero yo he estado revisando el mapa antes de grabar, y creo que sí, que está todo correcto, y todo bien. Vale, vamos a coger la última técnica, vamos a transformarse en humano, porque ya sabéis que dentro, dentro de la ciudad, no podemos estar de forma de lobo, podemos estar, pero... coño, una carta, bueno, aquí viene el cartero, venga, vamos, cartero, ¿qué más tienes que decir? Por fin te encuentro, Madriles, tengo una carta para ti, tengo... ¿Tienes carta de Shad? Shad es el hombre este del libro, venga, sí, vete, vamos a leer la carta de Shad, que seguramente nos diga que ya tenemos las cinco letras, y que por lo tanto podemos ir, eh, correo, podemos ir, aviso, zap, podemos ir a verle. Desde la última vez que te vi, he estado probando el conjuro en las estatuas de todo Hyrule, pero nada de nada, estoy en un callejón sin salida, me da igual, no me voy a rendir. Mi difunto padre nunca me perdonaría, creo que voy a volver a Kakareko a buscar pistas. Si consigues averiguar algo, no te olvides de hacérmelo saber. Zap, un hombre tras su sueño. Bueno, pues vaya sueño tiene Zap. Vamos a tener que ir a verle ahora después de coger la técnica. A ver, vamos a entrar aquí y vamos a... aprender la técnica esta, la última creo que es, creo que es la última técnica. No estoy seguro, o sea, como no estoy seguro, no puedo asegurar nada. Eh, obvio, ¿no? Bueno, venga, menos cachondeo, vamos a lo que vamos. Vale, estaba aquí. Aquí, aquí está. Venga. Estaba por la salida norte de la ciudadela, dirección al castillo. ¿Dónde está, tío? Vale, ya lo veo. ¿Desde la puerta lo veis allí? Pues venga, vamos allá. No, no agarres la puerta. Atácanos, lobito. Vamos a ver si es la última técnica o queda alguna más. Venga, maestro, enséñanos. Transformate en el señor esqueleto. Ahí tenemos a nuestro gran amigo. Por fin ha llegado la hora. Ahora, con esta, siete serán las técnicas que os habré enseñado. La última de las técnicas es el ataque supremo, la que probará el valor que tiene, que quien, de quien lo utilice. Joder. ¿Deseas adquirir esta técnica? Que solo sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a probar primero el mandoble volador. Esta fue la última que les enseñó y tenemos que hacer la gorra, practicarla con él. Que no me acuerdo cómo se hace, pero bueno. No me acuerdo cómo se hace, tío. No me acuerdo. A ver. ¿Habéis empezado a fijar? Fijar, no podéis... Si no fijáis con el golpe efectivo, vale. Hay que fijar. ¿Y luego? Ya no me acuerdo. No me acuerdo, tío. Acumulad el poder con la espada y tenéis el enemigo fijado. Vale, 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 vale. Fijamos y mantenemos. Era esa, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Acumula el poder de la espada con A, mientras tenéis fijado al enemigo. Vale, ya sé lo que me está pasando. Así era. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué me equivoco de botón? Lo hacemos mal configurados. Y me pienso que es el de arriba y no es el botón de arriba, es el de abajo. Bien, ciertamente parece que podéis ejecutar mis técnicas. He aquí la última técnica. El gran ataque circular. Vamos allá. Técnica final. El gran ataque circular. Preparados para ejecutarlo. Vale, pues esto será... Cargando. Adelante, lanzar sobre mí un ataque circular. Venga. Ah, mira, se multiplica. Vale, vamos a cargar. Y lo soltamos. Es así como se hace, ¿no? Impresionante. No olvides que podéis realizar esta técnica cuando vuestra fuerza vital no esté al máximo. Ah, vale. No podemos realizar esta técnica si nos falta un corazón. Habéis aprendido la última técnica secreta. El gran ataque circular. Perfecto. Pero tenemos que tener toda la vida completa para poder hacer el gran ataque circular. Con toda vuestra energía vital, haced un ataque circular. Vale, vale, vale. Finalmente habéis aprendido todas las técnicas secretas. Yo que acepté la vida del héroe, por desgracia no fui capaz de transmitir mis técnicas a mis sucesores. Por fin he cumplido mi cometido. Así podéis mirar el futuro con esperanza. Aunque teniendo que afrontar numerosas batallas. Seguro estoy del... tal, 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 que sí. Venga. No desfallezcáis nunca, intrépido guerrero. Eso haré. No hay que rendirse nunca. Vale, perfecto. Tenemos la última técnica. Aquí no podemos atacar. No. Vamos a ver si podemos teletransportarnos aquí. Sí, sí podemos. Pues nos vamos a Kakariko. A ver a Shad. Vamos a ver a Shad, que nos ha enviado una carta. Por correo urgente. Urgente a pata. El cartero loco este. Venga, hay un boss corriendo por todo el mapa. De un lado para otro. Vale. Pues nos tenemos que meter aquí, en la casita de Leonardo. Nos trajamos en un humano. Entramos y vamos a entregarle el libro. A ver si una vez por todas aprendemos cómo ir a los cielos. Eh, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Nosotros nos tiramos por aquí, al sótano. Vale, vamos al sótano. Aquí le tenemos. Vamos a hablar con el primero. Madriles, has leído mi carta. La palabra que aprendí no funciona con ninguna estatua. Debe de tener un significado oculto. Vamos a ver el libro. Libro de los cielos. Vale. No, me he equivocado. Esto aquí. Y el libro aquí. Vamos a entregarle el libro. Aquí tienes el libro, amigo. Ese es el libro del otro día, ¿verdad? ¿Cómo? Parece que ahora hay más letras en esa palabra que la última vez que lo miré. ¿Cómo has conseguido madriles? Eh, esto es increíble, increíble, fascinante. Venga, ya puedes cumplir tu sueño. Esto tiene que ser la palabra que estamos, que estábamos buscando. Vamos a probar ahora mismo. Me he callado porque es que me gusta escuchar a ver qué habla este hombre. ¿Qué da él? Habla con una voz así un poco rara. Oh, increíble. La estatua de piedras se ha transformado. Ahora es igual que las otras. Vale, pues ahora podemos moverla. ¿Qué significará? Yo pensaba que había resuelto el último de los misterios. ¡Ja! Esto es más difícil todavía. No te preocupes, hombre. Disculpa, pero no voy a tener... Voy a tener que pensar un poco más todo este enigma. Y se va. Muy triste. No ha cumplido su cometido. ¿Qué le prometió su padre? Ya está, amigo. Mira qué fácil es. Vale. Quitamos la estatua. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde estamos? ¿Un cañón? Y mirad allí al fondo. Cuando se ve unos grabados en la piedra de las ucayayas, de los uca, las gallinas con tetas. Madriles. Aquí viene el sac. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? Se ha movido la estatua de piedra increíble. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Magnífico. Impresionante. Este cañón aparecía en los libros de mi padre. Es el cañón de los cielos. No estaba equivocado. Sabía que había algo raro. Pero, ¿cómo se puede usar esto ahora para ir a la ciudad de los cielos? Por si no lo sabes tú, tío. Que tú eres el intelectual. Todo esto es increíble. Se me pone la carne de gallina. Si conseguimos que esta cosa se mueva, podemos ir a la ciudad de los cielos. Y Migna no quiere hablar. Yo quiero investigar por aquí, a ver si hay algo. Pero parece ser que no hay nada. Lo único que hay es el grabado este de los uca. Ahí tienes el grabado de los uca. En su lengua está aquí grabado algo. Y aquí hay una gallina de los uca. Y aquí hay otra. Vale. Venga, vamos a ver a Migna. ¿Qué nos dice Migna? Un cañón. Madriles. ¿Qué quieres hacer con esto? Teletransportar. No puedo hacer nada con ese tipo que se quita los ojos de encima. Vale, tenemos que hablar con este, ¿no? Oiga. ¿Te puedes ir de aquí, por favor? ¡Oh! Por casualidad. Perdona, no me había dado cuenta en este momento. Así que debo esfumarme. Madre, ya me contarás cómo me ha tan caído. Venga, la vete de aquí. A propósito. Déjame darte un consejo. Tienes pinta de estar inutilizado. Yo creo que debes enseñárselo a alguien que sepa de cañones. Nos vemos. ¿Alguien que sepa de cañones? Los de la feria. Espero que no se haya enfadado. Voy a mirar estas escrituras que me parecen muy curiosas. ¿Eh? Los Uka. Con sus grabados aquí. Esto hay que llevárselo. Hay que teletransportarlo. Un cañón. ¿Qué quieres teletransportar? Desierto. Aquí el arón. El lago de Ilia. Aquí es donde está la feria esta. Vamos a teletransportarlo ahí al lago de Ilia. Recordad que aquí está el feriante este, que tiene un cañón. Vale. Mignor lo va a teletransportar al lago Ilia. Y el feriante allí tenía un cañón con el que nos lanzaba al desierto Gerude. Así que ese hombre tiene que saber algo, ¿no? De cañones. Los cañones de Navarone. Vamos a ver si es verdad. Vale. Ya estamos aquí. Me voy a transformar en humano. ¿Y allí qué hay? ¿Allí hay un espíritu? Pareció un espíritu. Vamos a echar un vistazo. A ver si... ¡Uf! ¡Y abajo! Sube. Sube. ¿Podemos saltar aquí? Sí. Y ahora aquí. Venga, vamos a matar a ese espíritu. Ese espíritu no puede quedar así. Ha que darle... Sepultura. Ahí está. Ya lo he visto. Fórmate el lobo. Ven aquí, anda. Ahí. Apaga tu alma. El alma que la necesitamos para Giovanni. Ya lo sabéis. Pobre Giovanni. Mira. Pero rubiacas. Bueno, a ver. Tenemos que ir a ver... Aquí tenemos nuestro cañón. Vale. Tírate a la agua. Tengo que transformar en humano. Pero como me he tirado al agua sin darme cuenta... Sube, anda. Sube. Sube, coño. Venga. Venga. Nosotros vamos en humano. Ya tenemos 32 espectros, me parece. ¿Puedo hacer algo con el cañón? No. Está roto. Está roto. Espérate. Que ando un poco perdido. Vale. Era por allí. Allí está el cañón de este individuo. A ver si él sabe algo de los cañones. Ya que él tiene uno. ¿Es una gallina? Sí, es una gallina en el agua. Amigo. Que tú tienes un cañón. Que yo lo sé. Hola, joven. Sí. Ese es mi cañón. Oye, ¿eso es tuyo? Sí. Ese es mío. Jeje. Nunca pensé que te vería... Gastándote los cuartos así. Te has enganchado. ¿Me enseñas tu cañón? Anda, vamos a echarle un vistazo. Venga, te voy a enseñar mi cañón. Ya sabía yo que tú sabías algo de cañones. Menuda antigüaya. Sin mecanismo de arranque no sirve para nada. Claro que llegando el caso te lo podría arreglar. Por unas 300 rupias. ¿Qué me dices? Qué cabrón, tío. Nos va a cobrar hasta por mirar. Que sí. ¿Qué te voy a decir? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Un momento. Venga, y nos hacen ahí el descuento de rupias. Anda, mira, el cabrón. ¿Cómo trabaja él? Día y noche. Bueno, pero ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Ha pasado tres días o cuatro? Trabaja. 300 rupias nos ha costado. Y ha tardado tres días o algo por ahí. Y tenemos el cañón arreglado. Ya está. Te lo he dejado listo. O eso creo. O eso creo. Es del año de María Castaña. Pero tiene un potencial tremendo. Quizás hasta puedas llegar al cielo. Ya verás. Eso es lo que quiero. No quiero molestarte. Me voy. Jeje. Ahora a pasarlo bien. Vale. Hasta luego. Simpático porque guapo. Vale. Tenemos un cañón. Amigo. La agarra. ¿Qué hacemos, tío? Nos metemos en el cañón ya. Vamos a hablar con Mignac. Hablar con Mignac. Y le pone. Vamos rápido al cielo. A buscar el último pedazo. Pues sí, gente. No nos queda otra que irnos al cielo. Vamos, así que. ¿Quién viene por aquí? Mira, la Aucayaya. La Aucayaya y la cabeza que es su hijo. Que se meten en el cañón y se vienen con nosotros. Mira, si el cañón se mueve por sus propios pies. Por sus propios medios. Vale. ¿Y con esto nos lanza al cielo? Eh, cuidado. Vale. Estamos en los cielos. Ah, mira. Y aquí cae la Aucayaya. A ver qué nos dice. Válvame el cielo. Por fin, estamos de vuelta. Bienvenido, Celestia. Joven. Recordad que es gitano. Eh, por lo que habla. Bueno, ya que... Ya que te ha costado tanto llegar hasta aquí. Servidora te guiará por la ciudad. Ah, pues muy bien. Venga. Oh. Oh. Un dragón. Un dragón. Interesante. Y estoy viendo ahí una lucecita. Un cristal que podemos golpear el cristal con una flecha y pasar algo. Mira, hay más Aucayaya por aquí. Ay, ay, joven. Qué desgracia más mala. Ese dragón está causando estragos en los alrededores de la ciudad. Ay, 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 ay. Qué habrá sido de todos. Vamos a la tienda a ver si nos enteramos de algo más. La tienda está por aquí. Vale. Esa cúpula morada es la tienda. Ya podemos salir de aquí. Eh, guárdate, estanda. ¿Dónde había visto yo el cristalito? Ah, mirad, ahí está el cristalito. Podemos golpearlo para abrir algo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Eh. Se acaba de buguear esto. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? Ah, que me lleva el aire. Que me está llevando el aire. Increíble, pero cierto. Bueno, pues vamos a tener que ir... A ver si me va a llevar el aire para abajo. Sí. El aire es malo. Uy, ¿y esta? ¿De dónde salió aquí? Ataca la rupia. Me gasta 300. Hostia, hostia, que me caigo. Venga. Vamos a colgarnos en la tienda. Ya que llevamos 19 minutos por ahí, más o menos. Vamos a entrar a la tienda y a cotillar aquí, a ver qué pasa. Vale, pues no pasa mucho, ¿eh? Hay una tienda y ya está. Vamos a ver qué sucede. A ver, Ucaya, ya. Ah, lo siento. Ahora que estamos aquí... ¿No vas a darte una vuelta por la ciudad? Estoy angustiada por los míos. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Llévame contigo. Como habrás imaginado, no te puedo devolver a la superficie. Pero sí a esta tienda. Ah, mira, vale, vale. Ya conseguimos a Ucaya, una filcompañera de Celestia. Con esto podemos salir de la mazmorra. Su hijo ha desaparecido. Mira, aquí hay otro cañón. Dos cañones. Qué tienda más rara. Bueno, este es el vendedor. Hostia, este no podemos entender lo que dice. Uy, Ileano, Ileano. Ahora sí. Yo hablo tu lengua un poco. Comprender que yo hablar. Comprar algo, mirar. A ver, tenemos bombas. Y tenemos flechas. Y luego ya estas son las pociones. Ocho corazones. Pusión azul, sin fuerza, el bueno, y el candido. Bueno, pues no voy a comprar nada de momento. Vamos a ver las bombas. Pues sí, voy a comprarle. Vamos a comprarle, gente. Vamos a comprarle a este pobre pajarraco del infierno. No te caben todas. Sí, mételas, hombre, mételas. Así que entran. Y flechas también voy a comprarle. 30 flechas. Vale, pues ya está. Bueno, la gente, yo creo que vamos a quedar aquí este episodio. Un episodio cortito. 21 minutillos. 22. Pero bueno, así. Ah, que esto ya es la mazmorra. Ah, pues ya estamos en Celestia. En la mazmorra. Porque mirad. Me aparece aquí lo del mapa, ya. El mapa de la mazmorra. Todas las plantas. Así que nos vamos a quedar aquí en la tienda. Vamos a quedar aquí este episodio. Aquí en la tiendecita. Con Link. Y estamos en Celestia. Así que necesitamos encontrar aquí, en esta mazmorra. Que no sabemos cómo se llamará. De momento estamos en Celestia. Así que en esta mazmorra encontraremos el último fragmento del espejo del crepúsculo. Y poco más tenemos ya a Ucayaya. Que la sinvergüenza nos ha metido en el cañón. Ya la tenemos ahí a la izquierda. Así que perfecto. Así que gente, ya sabéis. Darme un like, favoritos, comentar, compartir. Sígueme en Twitter que tenéis abajo en la descripción. Compartidlo para que más gente pueda ver este pedazo de juego. Y disfrutar de él. Y cómo lo juego yo. Porque yo lo juego normal y correcto. A mi manera. Sin más. Así que gente, muchas gracias a celderos, nintenderos, nintenderas, celderas. Un saludo muy fuerte a todos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós y gracias. Adiós. 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 Adiós.